¿De qué va este reto? Un coche que te metas tus propios límites para conseguir copas raras que después, si compites por un colegio, las dejas donde los trofeos y si no, te las llevas a tu casa. Es un coche, lanzarlo por una cuesta y a ver lo que pasa. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.